Buenas, bienvenidos a Pecho 3, el podcast para fans del obradoiro, hecho por gente que no tiene ni puta idea de baloncesto. No porque pueden cambiar, no porque pueden cambiar, pero si hacemos Pecho 3, pero si Pecho 3, contigo de 3. Bueno, bienvenidos David, Simón y nuestro invitado sorpresa, hola José, bienvenidos. Muchas gracias, encantado de estar aquí, gracias por la invitación y nada, aquí deseando rajá. Oye, como te has contado, es la primera vez que traemos a alguien de Madrid, es la primera vez que traemos a alguien y la primera vez que traemos a alguien del Madrid. Sí, a eso quería ir, a muy valiente puedo venir con la nueva camiseta retro del Obra, por encima de la del Madrid, que veo que la llevas debajo. Bueno, hay que disimular un poco. Es como estos jugadores que juegan con la camiseta y luego por debajo con calentadores. Eso me da rabia. Esa gente no debería jugar al Obra. El calentador de brazo, bueno, eso es muy rollo NBA, aquí se ve menos quizá, pero cuando juegan con camiseta de sisas y la térmica de manga corta por debajo, no me gusta nada. Bueno, eso para gustos. Podríamos debatir también sobre las mangas o las no mangas, que es el debate de este año y de momento se ha saldado con que el partido contra Tenerife lo jugamos con mangas. Entonces, veremos qué nos depara el DER. De momento, desde que salió la camiseta retro, 1-1 y dos derrotas, así que esperemos que la tercera vaya la vencida. Y, bueno, hablando un poco del partido contra Tenerife, bueno, ya me imagino, David y Simón, que estáis muy tristes, no solo tristes esta semana, pero quiero saber si José, también depende de su estado de ánimo, de cómo quede el Obra, aparte del Madrid, si compensa o no, y cómo está pasando esta semana. Yo estoy tristísimo también. A mí me pasa exactamente lo mismo que a vosotros cada vez que pierde el Obra. Pero, tengo que decir que hoy estoy un poco más contento porque han llegado las camisetas a Caneda. O sea, no sabéis el sufrimiento que he estado pasando por no tener la camiseta retro. Y, bueno, nada más me han llamado a Caneda. Ha sido lo primero que he hecho. Cada vez que hablábamos con José de algo nos decía, Dios, cómo me jode que aún no tengo la camiseta. El otro día estaba llegando a SAR y me escribe, Dios, cuántas camisetas retro veo por el camino del río. Y sí, es verdad que hay que decir, bueno, José fue, de hecho, ese amigo nuestro que se quedó el único, sin la camiseta retro el primer día porque no pudo llegar por su propia competición. Y tardó horas en pedirlas a Caneda cuando el club habilitó la petición, precisamente. Y estaba muy preocupado con que no llegasen para el partido contra el Breu, que fueron los plazos que se marcaron. Y la verdad es que parece que esta vez está funcionando muy bien. Ya han llegado. Yo ayer ya vi a alguien que le había llegado también. Dice, por fin, una camiseta nueva. Y parece que vamos a poder inundar SAR de camiseta retro en el derby, que yo creo que es un puntazo. Y desde aquí lanzamos el llamamiento a todos los que la tengáis. Y bueno, bien. Hashtag, Hashtag, Hashtag retro o algo así. Retro, 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 retro obra. Y si, trending topic en Santiago, ya veremos. Se puede mover. Vamos a tener que poner varias iniciativas, pero bueno. Muy bien aquí, tanto el club como Caneda, permitiendo que lleguen las camisetas retros contra el Breu. Así que nada. Según mi estado de ánimo, he de decir que no pude ir al partido. No pude asistir. Bueno, mi abono fue ocupado por otra persona, así que hubo gente del obra animando al obra. Más o menos, porque creo que fue difícil. He de decir que me puse el partido y cuando iban dos cuartos, una persona me sacó una foto que ya os la enseñaré con una cara de tristeza. De verdad, es que creo que la voy a pegar en el vídeo. Y la voy a enseñar en el vídeo, la voy a cortar y la voy a poner. Porque tengo una cara de tristeza terrible. Podemos publicarla, ¿eh? Podemos publicarla. Yo creo que igual la utilizo para la foto del episodio. Es buena, es buena. Tenemos fotos buenas, ¿eh? No sé yo qué decirte, pero yo te voy a plantear una cosa alternativa, que es ponerte en el cuadradito de YouTube que todo el rato sea esa foto tuya triste. O sea, que no te muevas tus labios. Vale, vale. De hecho, lo tendría que haber hecho sin cámara y solo con la foto. Pero es una cosa increíble. Es tanto tiempo de editar. Y, Simón, ¿tú qué? Más de lo mismo. Yo, más que tristeza, este partido es un poco enfado, no sé. Fue un partido muy complicado de ver. Que al final yo creo que se marcó por fases ya de apatía. De ver lo perdido, ver que no hay solución, que el sistema de Tenerife nos hacía daño por todos lados. Un sistema tan mecánico que no supimos conterrestrar nunca y poco más que añadir. Resignación, verlo pasar, ahí animar como pudimos esos últimos dos minutos, que dio mucha caña a Sar, que para mí es algo súper positivo de nuestra ficción. Esos dos últimos minutos apoyando a la obra a tope, unísimo, genial, pero poco más. Sí, no es fácil 30 abajo ponerte a hacer cánticos animando al equipo. Pasa en muy pocos pabellones, es evidente. Y, a ver, creo que es importante de cara al derbi a que los jugadores salgan pensando, joder, aquí nos van a apoyar pase lo que pase. Es decir, creo que eso hay que complementarlo el sábado como un chute. Y, bueno, lo comentaban las peñas, que estaría muy bien ir un rato antes al pabellón. Pues, no sé, nosotros llegamos, por ejemplo, cuando fue el derbi en Lugo, llegamos a las cinco y media y ya había mucha gente del Breo para que cuando salían a calentar, tener una gran movación. Yo, desde aquí, empujo a la gente a que si podemos llegar allí cinco y cuarto, cinco y media, aparte de evitar las más que habituales colas en un partido donde se va a llenar sábado y, de hecho, se va a llenar con 300 plazas más, incluso porque se ha abierto la grada supletoria, creo que estaría bien ir un rato antes para que los jugadores se sientan arropados y noten el espíritu y la atmósfera de un derbi desde antes del partido. Bueno, en cuanto nos hace, después del partido que tuvimos contra Tenerife, que yo creo que es de los partidos que peor he visto a la obra y no por actitud ni por, bueno, pues que no salían las cosas y no tener armas para desarbolar a Tenerife, porque para mí fue la sensación de poder jugar ese partido 50 veces y perderlo 51. No podíamos pararlos en defensa, es decir, hicieron pick, repick y roll muchísimas veces y luego los bloqueos indirectos nos cosió. Salín tiró muy liberado muchas veces y falló dos liberados, lo cual no es habitual. Y era eso, no saber defenderles ni no saber atacarles, para mi gusto. Bueno, al final... Sí, es un partido que siempre se nos complica. Ya decimos que siempre se nos atragantan las islas. No sé muy bien por qué, pero... Lo pregunto Joss un día. Sí, brevemente. De hecho, no sé si lo decía a raíz de esto en el anterior episodio o qué decía yo, pero que habría que analizar cuántas veces hemos... O sea, coger todos los resultados contra Tenerife y Gran Canaria y ver cuántas veces le hemos ganado, porque yo creo que muy, muy, muy pocas. Y es partidos, además, que solemos perder por mucho, porque no sé si es... O sea, es cierto que el juego de Tenerife, pues al final, ellos lo venían de perder, además, contra Murcia, ¿no? Contra Murcia, en Europa. Y yo creo que venían también calentitos. Este lo tenemos que ganar. Y nos metieron una pasada. Como dignos subcampeones de Copa que son, sí, hay que quitarse el sombrero. Hicieron un partidazo. ¿Qué les vamos a hacer? Es cierto que nosotros no tuvimos armas para defendernos ni para... Y es un poco triste que pase eso en un partido en casa, porque dices, fuera, bueno, fuera es más complicado y demás, pero justamente delante de tu afición, pues, oye, se te hace un poco bola. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que borrón y cuenta nueva y ya está. Son un equipazo. O sea, a mí me ha parecido probablemente top 3 de equipos más serios que ha pasado por Sar este año, si no el que más. Y casi diría que es la mejor defensa de la Liga. O sea, desde luego es el equipo que menos encaja, con bastante diferencia, además. Y a mí me parece que hicieron un señor partido aquí. O sea, un equipo súper serio, muy sólido, sabiendo a qué juegan una pasada. Para mí es eso. Es la sensación de tener el partido muy preparado. Es decir, lo comentaban varias personas por Twitter y decían, joder, sí que dio la sensación de que supieron a qué jugadores nuestros anular y desde ahí, pues, si al final no te sale un outsider que te haga un partidazo, que, bueno, puede pasar, pero es raro que vayas a basar tu anotación en que un tío que no aporte muchos puntos vaya de repente a meterte 15 o 20 puntos para sostenerse en el partido y luego saber dónde atacarnos. Es decir, nos hicieron muchísimo daño por dentro. Y ya no fue Sermavini, que es un superclase, bueno, lo comentaban, creo que es el jugador con más MVPs mensuales de la historia ligandesa. Y al final, Sermavini hace un partido discreto para ser él, entiéndase. Claro, discreto, ya me gustaría a mí ese partido discreto, nuestro pivo titular. Pero es eso, nos hace mucho daño Frank Guerra, por ejemplo, que jugando 14 minutos, pues eso, te hace 8 puntos y 3 rebotes, pero, sobre todo, dio la sensación de poner muchos bloqueos que facilitaron, dio asistencias, pues, doblando. Creo que hace 4 asistencias, es el segundo máximo asistente. Hablamos de un pivot enorme que recibe, no tiene mucha amenaza de tiro, pero además es capaz de encontrar un compañero solo debajo de canasta. Es decir, nos sacaron de nuestra zona de confort. Y respondiendo un poco a lo que decías, David, son 4 victorias las que tienen toda la historia el Obra contra Tenerife. Y hay que recordar que Tenerife hace años, no es el Tenerife de ahora, sí que es verdad que hace ya 5 o 6 años, es un equipo difícilmente abarcable, con una señal de identidad muy importante, una plantilla bastante estable y con la mano de Vidorreta, que al final, que es un tío que te puede caer mejor o peor, creo que aquí bastante peor en general, pero bueno, y no ha dejado muchos amigos en muchos sitios, pero es verdad que es un entrenador como la Copa de un Pino. O sea, se nota su mano en todos los equipos en los que hay y no es fácil estar siempre arriba con el probablemente cuarto, quinto o incluso sexto presupuesto de Liga Endesa, y él está siempre ahí. Entonces, bueno, es un equipo que juega de memoria y que eso se notó un montón. Es decir, anotar sin tener que dibujar jugadas alternativas te da un plus de cara a poder defender y poner el máximo de intensidad ahí y jugar sabiendo dónde está tu compañero, que yo creo que es lo que muchas veces los obradoristas añoramos, esa estabilidad de plantilla y saber que esta jugada se va a repetir porque ya se conocen de memoria. Y con los cambios de plantilla año a año es difícil. Y el otro día comentábamos, no creo que sea casualidad ya, tíos como Sasu Salin, jugadores así muy de catch and shoot con esa facilidad, siempre nos hacen muchísimo daño en SAR. Recuerdo Carroll que cada vez que venía nos metía 25, 30 puntos, pero incluso gente más, bueno, no del montón, porque tampoco lo es, pero Rafa Martínez, le recuerdo partidazos en SAR. Bueno, supongo que es un poco por nuestra defensa y nuestros sistemas, pero la verdad es que nos hacen un daño terrible. Sí, cuando es algo repetitivo, pues quizás es una cosa que, digamos, un arma que se ajuste bien contra nuestro sistema defensivo. Bueno, yo creo que... Por decir algo, ¿eh? Ya, 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 no tiene... A ver... No tiene más. No sé, estaba mirando como las valoraciones de los dos equipos, no ganamos ni un cuarto, el último lo perdemos por un punto, bueno, pero metemos 23, pero es que nosotros es 11, 10, 14, o sea, es desesperante. Sí, a ver, el cuarto lo adornó un poco, casi, al final. Sí, pero... Se hizo un par de entradas, tal, lo adornó un poco, bajó de la 20, un poco... Maquillando estadística. Sí. Sin más, sin más. También la defensa de Tenerife... Maquillando partido y maquillando estadística. Y la defensa de Tenerife no te va a tener la misma intensidad a falta de 3 minutos, 30 arriba, que cuando están rompiendo el partido. Es decir, es un equipo que sale y te enchufa un 7-0 de parcial con un 2 triples y un... Bueno, o sea, un triple y un 3 más 1 de saling y desde ahí no dimos la sensación nunca más de estar en el partido. O sea, un bloqueo absoluto, colapso ofensivo y, sobre todo, pues un poco eso. Casius, no es que no estuvieras, que no le dejaron respirar. Cuando doblaba tampoco encontraba estilos cómodos, te sacaban muy fuera de la zona. Se hicieron muchos ataques apresurados en 8-7 segundos cuando estás a 9 metros de canasta y así es muy, muy complicado. Luego se sumó, evidentemente, que también no estuvimos acertados porque, joder, se ve, pues eso, una bandeja que falla Fer en un contraataque. Ya sabes que no está el partido. O sea, en un 1-0 que se dice, pues, se queda corto, que yo no sé si es, pues, que estaba intenso y se quedó sin fuerzas y se quedó dudando entre el mate, ir a la tabla o dejarla directamente. Luego, yo, esto me gustaría comentarlo para mí, vi críticas a Álvaro Muñoz. Yo creo que es un error. O sea, lo comentábamos después también en Twitter. Juega 4 minutos y medio y es verdad que hace un 0-4 en triples, de los cuales 3 me parece que están muy bien tirados porque encuentra el tiro liberado, hay que tirarlo, uno se sale de dentro, pero por mucho que la estadística te diga, así, pues, 4 minutos, 4 triples fallados y un rebote. Ya, un rebote, pero es que peleó, creo que 3-4 balones con segundos esfuerzos en el rebote ofensivo, que los acaba ganando, aunque el rebote no sea para él. Dos, saca faltas de los jugadores de Tenerife y al final es un tío que salió, dio absolutamente todo y son 4 fallos, pero de los cuales al final acabas cogiendo 2-3 rebotes ofensivos y contagió un poco al equipo de actitud en ese momento. Y yo creo que a Álvaro no le están saliendo las cosas porque no es fácil tener un rol de estar jugando todos los días 4, 5, 6 minutos, tener a Thomas Scrabb delante, haciéndolo todos los días bien, es muy difícil salir, estar enchufado y él lo está. Puede estar más o menos acertado, pero me parece que es una crítica errónea, encima del capitán, para mi gusto. Sí, yo creo que por lo menos a nivel, que para mí es lo más importante que tienes que pedir a un jugador, que es actitud de intensidad, él desde luego lo toma como algo innegociable, siempre parece, la impresión es que da lo máximo, entonces bueno, que estés acertado o no ya en el tiro de 3, cuando, como decía Carlos, 3 están bien tirados, pero un triple liberado. Pues ya está, te los tienes que tirar, quiero decir, si estás liberado, te los tienes que tirar. Yo desde aquí no voy a repetir lo que habéis dicho, simplemente me saco el sombrero, decía la actitud que tiene un tío que está jugando, eso, 4 o 5 minutos y cada vez que sale a la pista lo da todo y no hay quejas de por medio, ni nada, ni juego más minutos, ni juego menos minutos, no sé qué. Sale, chapó, punto. Y el tío, la verdad es que falla tiros, sigue tirando, o sea, jugador de carácter y luego que ve que falla el tiro y va por el rebote como un animal, o sea, la verdad un tío así que se deja el 100%, se deja la piel en la pista, vamos, cero criticable, o sea, es que no me parece justo si ha recibido alguna crítica, la verdad. A mí, en ese sentido, creo que nuestros dos treses son muy parecidos porque creo que Tomás también es un tío que sabe que su propio tiro cuando no es bueno ya sale por el rebote, de hecho, contra Tenerife hubo una saca que es espectacular y a ver, creo que a todos nos gusta eso, sí que voy a meter ahí un poco la puntilla porque lo escuché ayer, de hecho, escuchando el, bueno, la tertulia del ser deportivos, dijo Cris Guillén que, claro, la actitud, entre comillas, es innegociable, que tú en tu trabajo lo mínimo, o sea, la actitud se te presupone y es verdad, quiero decir, quizás hemos normalizado mucho que hay jugadores con falta de actitud en todos los deportes hoy en día y a lo mejor sí que es cierto que se presupone que tú estás haciendo tu trabajo, que estás cobrando tu dinero y deberías dar el 100% de ti pero bueno, sí que es verdad que un aficionado por lo menos aquí se aprecia mucho ese jugador que va al suelo, que pelea todos los balones y que no tiene esa indolencia, es decir, un poco el que preferís, talento o trabajo y yo soy un tío que disfruto mucho de ver a un jugador con talento pero es verdad que en mi equipo quiero tíos que tengan 100% de trabajo y que vea que por lo menos se exprimen, o sea, me parece básico. De hecho, el otro día creo que es Zurbrigen en una jugada que vamos perdiendo por 15 y el tío se tira en plancha como un animal a poner el balón, o sea, 100% en mi equipo esa gente. Yo respecto a lo que dice Carlos de lo de ese tipo de jugadores que parece que siempre son así, yo creo que más que es una cuestión de actitud es una cuestión de tipo de jugador, hay jugadores que siempre los veo más pachorrentos y es como su forma de ser, no sé si es que son explosivos, no sé, es una sensación que transmiten siempre incluso en los partidos en que están más enchufados y juegan mejor, hay jugadores que siempre tienen esa sensación de que son más, digamos, menos intensos que otros y a lo mejor es también un tipo de jugador, ¿no? Porque es eso, hay gente que lo vemos recurrentemente a pesar de que el jugador yo no, yo veo otros jugadores que también incluso en partidos que no están acertados la intensidad es una realidad, no sé hasta qué punto es mental, seguramente si sea mental es una forma de ser del jugador. Yo creo que es un carácter, quiero decir, hay personas más intensas y hay personas menos intensas y hay gente que sale a la pista con unas ganas y con una, y da igual si eso, si juego dos minutos o si juego treinta, que la intensidad, y sabemos que hay jugadores que conocemos no solo en el obra, en otros sitios que son intensos por naturaleza y se le aupa mucho a este tipo de jugadores, ¿no? Quiero decir, que les gusta, les suele gustar mucho a la afición, a los comentaristas, a la prensa, etcétera, etcétera. Pero bueno, es cierto que hay otros con otros caracteres y con otras características, digámoslo así, que en momentos más, a lo mejor, donde tienes que mantener más la calma en el partido, en los que tienes que dirigir, en los que vas diez arriba, y no quieres acabar ganando de uno porque el equipo contrario falla un tiro libre, necesitas calma y necesitas, y hay veces que a ese tipo de jugadores les cuesta más gestionar esos momentos y hay, pues hay jugadores para todo, igual que en cualquier trabajo, yo creo, ¿no? Sí, eso es verdad. A ver, yo creo que lo que sí, que hay que decirlo, es verdad, escuchando la rueda de prensa de Moncho, sí que dice que efectivamente el equipo, pues dejó todo en pista, hubo actitud, se peleó, aunque no salió nada, pero bueno, yo creo que también no está de más decir que el partido de Logra es muy malo, es un partido donde no salen las cosas, pero es verdad que yo, por ejemplo, lo que eché en falta a lo mejor fue un plan B, es decir, sí que dio la sensación de que Tenerife fue con su plan A, su plan A fue anularnos y hacer su juego de siempre, funcionó, el Logra fue con su plan A, no funcionó, no funcionó desde el minuto uno, o sea, tú ya ves cuando metes 11 puntos en el primer cuarto, no está funcionando, si metes 10 en el segundo, claramente no, y a mí lo que me dio la sensación es que jugamos 40 minutos a la misma marcheta, de, bueno, sí que hubo un momento de buscar en 3, 4 minutos presión a toda cancha, pero me dio la sensación con el partido perdido, 20, 20 y poco abajo, a un partido que sabes que te van a dejar a notar poco, yo hubiera, bueno, pues hubiera, a lo mejor, esperado algo más, un cambio de sistema, a lo mejor una zona, que es verdad que Salin te estaba acribillando, pero bueno, sabes que también por dentro, si no es Salin, te van a acribillar otros, que es lo que hicieron, es decir, y es muy llamativo para mí que Tenerife hace 20 de 27 en tiros de 2, es un 74%, es un porcentaje, cuidado, de seleccionar bien, y no puedes competir prácticamente contra ese porcentaje, ya obviando que el nuestro no es bueno, obviamente, y casi no sumamos tampoco desde el tiro libre, solo 6 tiros libres a favor, y eso que hicimos 5 faltas menos que Tenerife, y ellos sí que tiraron creo que 14 veces, o sea, muy llamativo lo mal que repartimos las faltas, porque creo que en el primer cuarto apenas, no sé si hacemos 1 o 2, y a mediados del segundo cuarto también estábamos casi sin hacer faltas, entonces bueno, yo creo que ahí no pusimos el listón, pues a lo mejor había que haber defendido pues dando algún palo de más, no sé, buscar un partido distinto, y me recordó un poco a los partidos quizás con Gran Canaria en la ida, y a Juventud, de irnos en el primer cuarto y no encontrar un plan B, no sé si echáis de menos eso, una opción, sobre todo ofensiva, porque defensiva sí que nos hemos visto alguna vez que eso con presión a toda pista o con zonas, pero en ataque, no sé, ver algo distinto a la configuración de balón a Robertson o bloqueos para que Scrapp acabe jugando al poste que aquí claramente al 4 no tenía ventaja, de hecho lo vimos chocarse contra un muro bien fuera a Dornecampo, bien a Bromaitis, que se emparejaba con ellos y veía que no tenía ventaja física, y es raro ver a Thomas tan desbordado. Bueno, sí, a ver, obviamente se echa de menos un plan B, algo que se juegue, que se juegue, que se juegue a otra cosa, pero al final, tú tienes las piezas que tienes en tu equipo y sabes que, ¿quién te puede atascar un partido en el que vas, eso, 10, 15 abajo? Oye, pues balones a Robertson o igual alguna jugada con Thomas, lo que has dicho, y que, bueno, que tienen el día enchufado y las meten. Bueno, pues intentas buscar eso. Es lo que tiene, quiero decir, somos un equipo de presupuesto, de los presupuestos más bajos de la liga y tenemos que saber que tenemos nuestras limitaciones, es cierto, que no se puede luchar contra, o que no se puede pelear. Se han peleado en este año, yo creo que, tres partidos contra los de arriba, se han ganado dos y uno se ha dejado ir. Entonces, si miramos el cómputo global de lo pasado, yo, pues borrando el partido de Tenerife, el resto me quito el sombrero porque el equipo ha sabido competir. Es una pena que no te sepas reenganchar. Es cierto que nos ha pasado en algún partido, si no recuerdo mal, de que se nos van un poco y en el primer cuarto o en el segundo te vuelves a enganchar y ahí sí ya puedes empezar a pelear y ya puedes empezar a competir. Que no ha surgido en este caso o no ha pasado, bueno, era lo que comentábamos antes. Tenerife es un equipazo, nos ha sabido parar en defensa con nuestras armas que son las que tenemos y es lo que hay, en mi opinión. De hecho, contra el Madrid nos pasó algo parecido a lo que comentas, que casi se nos van al principio del partido y luego, pues de algún modo reenganchamos. Pues es tan sencillo como que a veces sale cara y otro sale cruz. Yo creo que se nos chafó un poco también el plan inicial de partido que me dio la sensación que era buscar un poco la movilidad interior de Blasevich, que es un tío más rápido que Sermadini, y sí que es cierto que lo buscamos un par de veces al poste, pero no estuvo acertado de inicio y luego fue como que empezamos pues un poco más vimos que Terney dice que sí que empezó enchufadísimo con los triples de Sali, etcétera, y pues intentamos un poco más buscar las individualidades de Robertson, más adelante Phil, que son un poco nuestros dos jugadores que nos permiten pues más libertad al ataque a la hora de buscar individualidades, etcétera, pero bueno, la realidad es que ninguno de los dos estaba enchufado y bueno, pues totalmente de acuerdo. Al final también nos sitúa un poco en la realidad de lo que somos. Bueno, y lo que sí un poco como nota positiva del partido, ya que hemos dicho todo lo malo que pasa, yo me quedaría con dos cosas, la verdad. Primero con la vuelta de David Walker que juega nueve minutos, sí que es verdad que bueno, se le ve un poquito falta de ritmo, una entrada que defiende y le sacan bastante ventaja, pero bueno, son sensaciones, pudo salir dos veces, es decir, no es la clásica de entrar en pista y luego al ir al banquillo notar una molestia que no volverá a salir, enchufa el único triple que mete y bueno, nos completa por fin el roster de 12 jugadores y que es importante para darle un poco de rotación a los exteriores y poder plantear configuraciones alternativas a lo mejor con más minutos de fila al uno que bueno, otra vez vuelve a salir Westerman titular y nos va a permitir y nos va a permitir si Walker está sano tener más opciones por fuera, al final, más allá de basarlo todo en el trigo canadiense y los minutos de Fer. Y luego por otra parte, Magnai, que bueno, confirma un poco lo que veíamos en Zaragoza, que es un tío que metió una canasta, pero otras dos que hizo tiros un poco terribles, pero es verdad que impresiona su capacidad atlética, o sea, al rebote va genial, tiene un salto vertical tremendo, o sea, una potencia de piernas muy muy buena y yo me quedo con que en 11 minutos hoy y creo que el otro día que fue un 11 o 12 consiguió ser el máximo reboteador de logra en los dos partidos, aquí cinco capturas y el otro día ocho, nueve, creo que nueve, o sea, que 14 rebotes en 22 minutos, pues firmamos esa proyección, la verdad, va a venir a aportar cosas distintas y parece que la intensidad, el rebote y también en la presión que estuvo muy bien, que de hecho un robo que acaba en Canal Fácil de Fer lo hace, o sea, es un tío que no va a negociar el esfuerzo, está claro, y aparte lo vi el otro día por la calle y es un tío que está potente, o sea, se le ve que es puro músculo. ¿Está más fuerte que Simón o no? A eso iba a ir, a mí físicamente me recuerda un poco a mí, sí. Es que es un poco alto, pero un día te lo llevamos a las pistas del campus a que haga uno contra uno al poste y a ver quién tiene menos manos. A ver quién te gane. A ver quién tiene menos manos. Eso sí que hay que decirlo, que ofensivamente de poco a dos metros de canasta, un metro de canasta, las bandejitas y tal no le fueron. Yo, ya tenemos a otra gente que puede hacer eso, Blasevich, por ejemplo, diría que si coge rebotes yo ya estoy contento. A ver, yo quiero añadir que con lo poco que vimos hasta ahora y insisto, es poco e insuficiente para jodgar a un jugador, a mí me parece un jugador interesante para la rotación si se quisiese quedar, porque eso, defensivamente y intensidad aporta unas cosas que pueden ser muy interesantes. La verdad, es un jugador que parece que puede sumar en ciertos, no para ser un 5 titular, pero para ciertas fases del juego, un jugador muy interesante. Yo también lo veo así, creo que es un jugador que cuando estás teniendo problemas para cerrar el rebote, cosa que muchas veces nos pasa, pues en esos momentos puede ser un jugador muy clave, y es un tío que ya no es solo la parte física, sino que además es que efectivamente sabe cerrar el rebote, cosa que no teníamos hasta ahora, quizá yo creo que ni Guerrero ni Blasevich, es cierto que sobre todo Blasevich ha mejorado en esa faceta, pero no son grandes reboteadores, quizá el tío con más talento natural del equipo para eso era Zurbriefen, que es un base, o sea que realmente viene a completar muy bien, sí, es la verdad, pero bueno, lo cierto es eso, que yo creo que nos va a ser muy útil en determinados momentos del partido, y oye, en ataque tampoco lo descartaría con la potencia de salto que tiene para buscarle algún aliú por arriba, bueno, poco a poco, yo creo que es un tío que puede encajar. Va tirando esos tapones también. Sí, a ver, yo creo que es eso, ver si somos capaces de involucrarlo en unas facetas ofensivas donde él esté más cómodo, porque es verdad que al final sí que puede tirar de fuera, pero se le ve que no está excesivamente cómodo, y si le dejas a más de 4 o 5 metros de largo, pues se le ha visto que le flotaban un poco incluso, y eso es muy dependiente de un jugador con porcentajes bajos de la confianza que tenga. Yo creo que hay que intentar involucrarlo en más jugadas de bloqueo de continuación y que vaya a fiar a ver si es capaz de generar una buena conexión con Phil o con Besterman, porque bueno, sí que es verdad que Fer, por ejemplo, en ese sentido es un base menos puro, aunque bueno, el mismo decía que es un jugador que ha tenido que cambiar mucho al venirse a Europa a jugar a un equipo como el de Moncho, donde, bueno, su rol quizás es más anotador, más votador, pero quizás no juega tanto ese bloqueo de continuación. Así que bueno, a ver si somos capaces de hacer que tenga encima, aparte del factor intimidatorio y reboteador que entre en otros roles, porque yo creo que para momentos puntuales de partidos va a ser interesante y de hecho, hablando del partido contra Abreu, yo creo contra Hupp, puede ser un momento que si Hupp no está haciendo una sangría en el ataque, o sea, en el rebote ofensivo, que es una de sus grandes características, igual Magnai es un tío que puede anularle un poco por ahí, o sea, que bueno, muy interesante por ahí. Totalmente. Y luego, pues nada, si ya el último de este partido comentar, bueno, pues algo que estaba ahí un poco en las redes, que habíamos comentado también, el tema de, bueno, la charanga o los bombos que vinieron, que bueno, es una iniciativa que bueno, pues por parte del club que invitó a los compañeros de La Rosa y sí que es verdad que bueno, se notó un poco el hecho de que por ejemplo con Zona Norte que cuando llegaron con el bombo pues quizás no se acompasaron de todo, no es fácil, quiero decir, son compañeros que vienen del fútbol que es un estilo de animación distinto, aquí al final posesiones a veces que cambian de equipo en apenas segundos tienes que adaptarte a marcar el ritmo de los cánticos a los que está acostumbrado el público porque si no es muy complicado encima de un bombo proferir eso, pues gritos coordinados por parte del público que animan al equipo y a lo mejor pues eso, no tanto en defensa, quizás hace ruido porque muchas veces nos gusta el abuchear o silbar al equipo para que note la presión y a veces pues se nota un poco esa descoordinación, un poco entre todos los bombos tanto de Zona Norte como de la charanga en ese sentido y sí que bueno, se comentó que a lo mejor no generó el mejor ambiente posible pero bueno, también es verdad que el partido no invitaba a lo mejor pese a lo que ya habíamos comentado de los dos últimos minutos que sí que fue bueno, espectacular por parte del público de hecho que incluso se callaron un poco todos los bombos y quedó el público a capeta en ese sentido y yo creo que somos una afición que siempre está en cada momento animando aunque bueno, tengo que decir que yo viendo el partido repetido después un poco bueno, vi highlights en la tele porque no había ganas de verlo entero sí que se notaba se notaba mucho el ruido del bombo es decir, sí que da mucho ambiente de cara a televisión a escuchar ruido y tal pero creo que habría que acompasarlo y yo, bueno, en mi opinión así personal decir que está bien todo lo que sea probar cosas y de hecho si se ponen de acuerdo entre ellos con los otros bombos de Zona Norte así un poco al estilo Pazo tener más bombos es algo que puede estar muy bien pero quizás ahora que se viene el partido contra el Breo muy encima no es el momento de hacer experimentos quizás se podría probar en otro partido pero yo creo que este derbi sí que es el momento de que todo el público esté a una y a lo mejor con nuestras armas de siempre no sé cómo lo veis vosotros vamos a ver muy de acuerdo con la reflexión o sea yo creo que se agradece por parte del club tomar iniciativas nuevas que incentiven pues un poco la asistencia al SAR que se haga buen ambiente yo particularmente lo que puedo decir es que es el primer partido que me voy con voz de SAR y lo podéis correglar eso es así y es cierto que el partido no ha acompañado pero hemos tenido otros partidos pues como Juventud se me viene ahora a la cabeza que no los hemos competido de a mí y yo salía de allí que pues hasta el martes no recuperaba mi tono así que bueno ya digo bien que el club tenga iniciativas nuevas ha estado bien probarlo en este partido personalmente si me preguntan de repetirlo yo no lo repetiría Simón, David Sí, a ver yo creo que escuchaba por ahí gente que lo comparaba a la domicaja en la copa es que es una comparación muy difícil para empezar porque es una charanga que lleva años 20 años cosas así y que también tiene viento metálico y demás entonces bueno y están acostumbrados a ser baloncés que llevan 20 años haciéndolo entonces es una compra odiosa de alguna forma pero sí que es cierto lo que decís que no hubo comunión total con SAR ni con los bombos de Zanorte entonces bueno quedó un poco digamos tanto por la dificultad del partido como por el hecho de que vengan otro deporte y que sea la primera vez que están en SAR un poco digamos descoordinado y como que no fue la aportación más positiva a ver yo ya os dije out of the record que no iba a meterme en este en este tema porque yo no estuve allí o sea que yo no voy a entrar a valorar simplemente voy a decir que todas estas iniciativas y creo que todos estamos de acuerdo en eso que nos parecen bien que nos gustan siempre y cuando se hagan con un shade es decir que si vamos todos a una y lo que comentáis vosotros que si funciona pues adelante entonces bueno yo creo que bien pero que se puede mejorar a ver si y es lo que hablábamos en otros momentos incluso que si que es cierto que está muy bien buscar este tipo de iniciativas porque lo hablábamos que a veces es difícil pues desde una grada de animación por ejemplo tan reducida como a lo mejor puede ser ahora la nuestra quiero decir que otros clubs pues ver por ejemplo Burgos el año pasado que tenía una zona de animación donde probablemente incentivándoles pues con el abono más barato o con que tienen que hacer X desplazamientos ayudados económicamente por el club pero que tienes que estar allí dos horas antes del partido con X bombos que te da el club es decir sí que se echa en menos a lo mejor pues un poco sí que somos un público autómata que ya no sabemos los cánticos que somos grada caliente pero bueno que si hubiera más ruido coordinado y dentro de gente que ya está metida en la dinámica puede estar muy bien como todo las primeras veces no va a salir también como se pues como pasará con la dominicaja y un poco también lo que decías tú el otro día Simón no una charanga sin trompetas quiero decir que eso siempre da un toque de hecho alguna melodía que te conoces con trompetas siempre suena mucho mejor pero bueno que eso todo lo que lleve a hacer más afición aunque sea de gente que viene de otros sitios y que se enganche y puedan aportar ruido ambiente nosotros súper a favor está claro y bueno ya que hemos hablado un poco de charangas y de música pues se viene la recomendación musical de esta semana que le vuelva a tocar a Simón así que ¿qué nos cuentas? pues voy a traer algo que va a traer David valga redundancia por la calle de la amargura ¿por qué? primera canción en castellano que va a sonar el pecho 3 a mí me parece bien joder sí, ya sé hombre era por meterme contigo ya que estás en Madrid ¿en castellano o en cubano? en Uruguay en Uruguay porque es la banda de la cabra del otro día que iba ese concierto que conté que llevaba muchos años con ganas de verlos la ver a Puerca y nada la primera canción de mi disco favorito suyo a Contra Luz que se llama llenos de magia que empieza con muchísima energía y me gusta me gusta mucho como primera canción por un disco lo que hablamos de escuchar discos en el orden tal hablamos siempre así que con vuestra canción que ya empieza el disco con muchísima energía pues ahí va la ver a Puerca llenos de magia Algo de la piña y otro pesado que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que con instinto que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar por esto mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo no va a olvidar 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 y tras escuchar esta canción gracias Simón tenemos que decir que José se ha tenido que ausentar durante un rato está jugando el Madrid está jugando el Madrid pero vamos a tener una muy agradable sorpresa y es que semana de derbi tenemos que hablar un poquito del partido contra Abreo y qué mejor que hacerlo con un invitado breoganista así que nada tenemos la sorpresa de traer a un chico con el que ya hemos grabado en la primera vuelta por invitación suya le devolvemos la invitación y aquí estamos con Joey uno de nuestros twitteros y streamers favoritos del breogan Joey qué tal cómo estás hola buenas me gusta eso de twittero favorito y streamer así da gusto venir a los programas que te inviten de esta forma favorito del breogan dentro de no tenemos muchísimos favoritismos pero bueno muy bien la verdad la experiencia en primera vuelta hablando con vosotros estuvo cojonudo y nada vamos un poco a materia ¿no? cómo se respira el ambiente por luego esta semana bueno yo creo que es una semana muy similar a la que podréis tener vosotros porque un derbi es un derbi todos tenemos muchísimas ganas cuando venís vosotros pues los preparativos de tener que desplazarse a otra ciudad hacer planes en otra ciudad unas cervezas etcétera etcétera yo creo que por esa parte pues muy similar a la que pueda sentir cualquier aficionado de la obra cuando venga y si nos metemos ya un poco más en la parte deportiva diría que es un mes muy complicado para nosotros era un mes que según arrancaba decíamos que era un mes clave ya que los enfrentamientos que teníamos eran asequibles por decirlo de alguna forma jugábamos en casa contra Betis jugábamos en casa contra Zaragoza y jugábamos fuera en Fuenlabrada y después el derbi que eso ahí puede pasar lo que pueda pasar pero la esperanza de todo el organista era volver a la competición con muchas victorias con partidos presuntamente sencillos en casa y la realidad fue que contra el Betis nos fuimos a dos prórrogas y perdimos en Fuenlabrada ganamos pero la imagen hasta el descanso es regular y después volvemos otra vez a casa y Zaragoza nos barre prácticamente un partido que prefiero casi ni recordar entonces nos encontramos en un derbi que prometíamos el llegar quizás en camino ascendente y al final lo llegamos así un poquito así a lo mejor con más ganas no lo sé eso habrá que verlo el sábado pero bueno diferente a lo que esperábamos yo creo A ver se hablaba en principio que este era un partido clave tal y como estábamos los 2-11 victorias peleando por bueno un poquito más lejos de playoff pero peleando en principio por las plazas europeas pero bueno yo echando un vistazo al calendario que se os viene ahora ostras para vosotros sí que es un partido marcado en rojo porque os viene después de la obra tenéis dos partidos en casa pero claro son Juventud y Madrid y luego son seguidos Granca, Unicaja, Tenerife y Basconia o sea os viene el maratón sí precisamente por eso lo que te decía antes que para nosotros este era un mes muy marcado en el calendario en el que nos hemos llevado dos reveses que a lo mejor no contábamos es obvio que a lo mejor no te puedes llevar los dos partidos en casa pero mínimo uno yo creo que contábamos fue en la tal y como está la situación allí también se contaba y la idea era poder tener un colchón por lo que tú dices porque el calendario que viene a partir de ahora es muy muy complicado yo salvaría de aquí a final de temporada Murcia que tenemos en casa Manresa que tenemos en casa y prácticamente poco más la última jornada en un caso muy hipotético de que llegáramos a jugarnos algo sería jugarnos un puesto en playoff contra Valencia que seguramente sería nuestro rival allí o sea todo cuesta arriba el mes ha salido mal por eso yo creo que queremos acabar bien el mes con el derbi Bueno a ver al final Zaragoza también nos puso a nosotros en problemas vienen en tónica bastante ascendente es cierto que bueno que el fin de semana pasado tanto para nosotros como para vosotros ha sido de apagar e intentar empezar la semana yo creo que bien pensando ya en el derbi y creo que los dos equipos pues vendrán con ganas me da la sensación después de de los partidos del fin de semana que bueno tanto vosotros como vosotros es mejor es mejor no hablar de ellos directamente A lo mejor ninguno de nosotros contaba llegar al derbi con solo 11 victorias ¿no? Bueno nosotros nosotros más o menos sí sí porque al final los últimos partidos que perdimos fueron Tenerife y Madrid que más que joda son partidos previsiblemente perdibles entonces bueno sí a ver nosotros no está no nos sí tenemos mejor tenemos mejor calendario ahora es verdad que nosotros quizás sí que es cierto que todos los gordos que nos quedan por jugar son fuera de casa es decir ya el factor Sar contra los grandes se acabó pero sí que es verdad que ahora tenemos un calendario que nos vienen 4 o 5 partidos incluyendo el vuestro que joder al final de nuestra liga son todo partidos entre comillas ganables y ahí se va a marcar pues si nos vamos a jugar a final de temporada algo más que pelear por posición europea que tal y como están las cosas joder parece que tanto vosotros como nosotros a nada que rasquemos 2 3 de las 5 o 6 siguientes vamos a estar ahí porque nadie sube claramente desde abajo Murcia que a lo mejor te esperas que que remonte pues tampoco está siendo una muy buena temporada aunque sí que es verdad que en Europa están avanzando lo cual también es desgaste un poco como Valencia bueno no sé nuestro objetivo es acabar eso pues ganar este partido y luego pues esperar resultados un poco yo creo que estamos sujetos a eso y esperar que nadie pegue un arreón desde atrás y me imagino que vosotros las expectativas son un poco parecidas si yo creo que lo has explicado perfectamente hay un grupo por abajo que parece que no suma porque Bilbao también empezó yo creo muy bien el año al final tampoco se está viendo que suba tanto Murcia no empezó tan bien el año pero a mitad de año sí que dio un arreón para adelante y ahora parece otra vez que está un poco frenado y parece que nos quedamos en el puesto 9 y 10 nosotros dos y yo creo que al final tal y como van avanzando las jornadas parece que estamos montando como nuestra propia isla la isla gallega ahí porque por arriba se están yendo un poquito parece que al final no estamos ninguno de los dos cogiendo del todo la cresta por abajo también se están quedando un poco a un ritmo más lento que nosotros a la hora de sumar victorias y estamos montando ahí nuestro islote y al final pues a lo mejor el derbi decide quién queda por encima en la clasificación perfectamente puede ser el derbi y en caso de que ganemos nosotros el basqueta verás esos cinco puntitos que pueden ser súper importantes a la hora de pelear por puesto en Europa o ojalá playoff pero bueno va a ser más complicado sí pero la verdad que sí es cierto lo que comentamos y de hecho lo hemos comentado alguna vez en algún episodio pasado el hecho de cuáles son las expectativas del equipo si habría que subir o pensar en playoff o quedarse más abajo y el miedo de quedarse en ese islote no estás abajo pero tampoco llegas arriba y te quedas un poco en los últimos partidos ahí en tierra de nadie pero bueno yo creo que personalmente creo que el playoff bueno son dos victorias pero creo que es yo pienso que es aún factible y sí que es cierto que el que gane va a salir muy muy reforzado a la sensación a ver quedan realmente yo creo que cuatro semanas súper clave para ver si te puedes agarrar a playoff o no que es lo que le queda previsiblemente a Valencia en Euroliga que van a tener que tirar con todo porque están a una victoria del corte para pasar a los ocho mejores a ver si van ganando partidos al final van a tener que darlo todo en Euroliga que al final es una competición jodida que tienen otra semana con dos partidos y tienen también dos partidos complicados justo después de la doble de Euroliga que creo que tienen a Juventud y Vasconi o algo así entonces bueno si pinchan y nosotros vamos rascando victorias te vas a seguir agarrando ahí teniendo los dos partidos contra ellos tanto vosotros en la última que ojalá os juguéis algo o nos tengáis que hacer un favor a nosotros y nosotros que también lo tenemos a finales de abril debe ser a cuatro del final o una cosa así me pareció ver entonces bueno el tinte del derbi para mí es que es un doble partido es el primero obviamente esta victoria y luego el average en caso de de ganar Roca al final yo creo que se van a estar jugando dos partidos a la vez porque ninguno de los dos hemos dejado su buena sensación este fin de semana los derbis ya se sabe que suelen ser partidos donde se baja más el culo y presumiblemente las ventajas son menores entonces bueno al final esos cinco más pues habrá que ver si es una doble lucha o si vosotros ganáis que claro al final es sacarnos una más una quiero decir para nosotros es muy importante mínimo rascar la victoria y si ganamos de más de cinco pues es un premio doble también muy gordo digo bueno no sé cómo lo cómo lo vivís cómo lo vivís por allí si después de estos últimos pinchazos que tuvisteis venís un poco de capa caída entre comillas anímica o si lo que se dice siempre con derbi se parte de cero sí yo creo que sobre todo lo último que dices es que un derbi es es lo más bonito que podemos tener yo creo o sea a mí la rivalidad me encanta yo siempre quiero que obra pierda pero jamás quiero que descienda por ejemplo lo digo claramente me refiero porque al final me encanta veros perder es la realidad y entiendo que a vosotros os pasa lo mismo pero es una cosa natural del deporte si no tampoco lo vivirías con tanta emoción vosotros también deseáis que Brogan pierda y yo creo entiendo que queréis eso pero no que descendamos porque al final que solo un equipo gallego esté en ACB está muy bien y al final te puedes hacer un poquito la bandera somos el equipo de Galicia pues estamos aquí los únicos pero es más bonito el poder estar yo creo dos y tener dos veces al año este pique siempre desde el lado sano ya sabéis que a mí me encanta yo si queréis el sábado ya también pues tomamos algo yo a mí me encanta el pique ese sano de a ver si os ganamos a ver si ganáis vosotros entonces yo creo que los derbys las sensaciones de los últimos partidos yo creo que al equipo también siempre hay jugadores que pues que por su experiencia en el equipo hayan vivido ya otros años otros derbys que le dicen a todo el equipo sabes este partido es un partido de cero da igual lo que hayas hecho la jornada pasada da igual la situación en liga da absolutamente todo igual lo importante es el partido del sábado y realmente yo creo que luego por ejemplo lo que mencionáis mucho de la veraz yo creo que aquí ni se está hablando de eso quizá porque como hayamos tenido el de la ida pensamos que podemos ganar y que nos da un poquito igual puede ser puede ser también por eso pero yo creo que en el fondo lo único que quiere uno en el derbi e incluso en otros años que por ejemplo la ida fue allí y teníamos que a la vuelta intentar contrarrestar el a veraz yo creo que lo más importante siempre es el decir pues ganar yo quiero ganar este partido ya no por la clasificación no por Europa no por tal sino por ganarle a los vecinos sabes que es lo que más mola eso lo teníamos que hablar de hecho así lanzar pregunta al aire de si firmaríamos ganar el partido y perder a veraz no sé como lo veis vosotros David Simón bueno es como un 50% rollo sí pero no o sea cuesta cuesta decirlo pero realmente la opción dirigente creo que sería firmarlo ganar partido de uno bueno a ver si firma ahora mismo yo creo que lo firmaría por el detalle sobre todo de las dinámicas de las que venimos y sobre todo eso pensar que sería un azazo más también para Abreo y con el calendario que se desviene ahora a lo mejor no te hace falta si no son capaces de cambiar dinámica y tú si rascas queda por jugar aquí Betis Granada Fuenla claro son victorias que a priori más fáciles que debería rascar y no cuentas con tener que acabar jugándote a final de temporada a igualdad de victorias en caso de ganar este partido claro pero bueno así cuesta porque lo ves ahí y dices joder ¿por qué voy a ganar uno a cuatro puntos si realmente estás a tiro de piedra? mira yo creo que sería bonito incluso ganar de cinco y tener que recuperarles el average general que sí que lo llevamos un poco un poco deficitario con respecto a ellos yo si fuera vosotros firmaría sin duda porque encima ganar de menos de cinco implica que el partido va a ser súper igualado que va a haber una canasta sobre el final y lo que dices tú nuestro calendario es mucho peor que el vuestro o sea todo lo que sea sacarnos una victoria yo creo que el average si ganáis vosotros no os haría ni falta en caso de que ganemos nosotros yo creo que sí que lo tenéis más complicado pero yo creo que empatarnos en victoria recuperar esta victoria extra que podríamos tener si ganamos nosotros sí entonces yo si fuera uno de los vuestros firmaría es que lo firmaría hasta con más ganas casi porque yo creo que si ganáis el average no va a ser de definitorio no creo que lleguemos a empatar esa puntuación y encima al ganar de menos de cinco implica que el partido va a ser triple sobre la bocina o cosas así entonces bueno yo sí se pone otra cosa o sea si pasa otra cosa vale pero yo creo que el partido va a ser apretado me da la sensación tiene pinta tiene pinta esperemos que sea apretado pero mejor que el de Lugo yo espero que haya más puntos y que por lo menos nos pongan no sé una piscina para meterla porque la verdad es que en la idea un partido yo o sea lo comentábamos después de del partido en el siguiente episodio que nos pareció increíble palmar solo de cinco porque joder daba la sensación de que pudiéramos echarnos horas allí y no llegan a cien puntos pero vamos ni jartos de vino es que los derbis son partidos siempre los que las defensas son muy importantes y yo creo que esos cinco parecían pocos pero si veías el partido cinco parecían muchos me refiero era imposible remontar cinco puntos porque el partido se fue a sesenta y pico setenta o sea cinco puntos era lo que en un partido normal fueran diez o doce puntos de diferencia aunque solo fueran cinco porque con una defensa tan intensa el partido era muy pocos puntos y yo creo que será un poco el mismo no sé si tenéis muchas bajas muchos cambios desde la ida de dinámica de jugadores más enchufados menos o vais un poquito igual bueno no está volviendo a jugar un poquito Walker jugó unos minutos llegó Magnai el cinco nuevo que un tío bastante físico que a ver si le pelea un poquito un poquito el rebote a half a ver los cinco estamos jugando mejor no tenemos la sangría que teníamos cuando fuimos a Lugo a jugar entonces se está demostrando ya que Blasevich está jugando mejor más o menos en ataque está aportando bueno esos gaps a lo mejor que teníamos cuando fuimos a Lugo donde hubo tanta sangría que yo creo que fue sobre todo en el cinco en los últimos partidos ya no se nota tanto y los cincos sobre todo Blasevich está aportando más y Magnai ha venido a meter defensa a cerrar rebote y se está viendo lleva dos partidos pero es lo que aporta sí yo creo que ahí sí que venimos primero en mejor dinámica que al que al derbi de la ida y sigue con más armas para pararlos un poco porque al final bueno Hap es el mejor reboteador de la liga y sí que es cierto que nosotros entre que en ataque está mejor Blasevich bueno Guerrero está más o menos igual pero Blasevich está mucho mejor y puede sacarle alguna falta porque al final Hap es un tío que hace bastantes faltas a veces en algunos partidos se va rápido y los minutos que esté Magnai al final es un tío que ha jugado creo que 12 y 14 minutos en los dos partidos que jugó y ha sido el máximo rebotador del equipo no es fácil en 12-14 minutos coger 8 y 5 rebotes entonces bueno yo creo que por ahí podemos tener cubierto lo que fue un problema muy grande para nosotros en la ida y luego por el resto pues al final mucha dependencia exterior del trío canadiense que también es difícil que estén peor que en el partido de ida porque a Robertson lo frenaste y es muy bien y Fir jugó después de haber no dormido toda la noche por una gastroenteritis entonces en principio venimos sin problemas físicos con plantilla de 12 por primera vez en mucho tiempo porque Walker ya debutó el otro día y a ver en principio yo por ejemplo sí nos veo a día de hoy un pelín favoritos entre el factor cancha y que creo que nos adaptamos un poco más a los problemas que nos dio la ida con la configuración de plantilla sí nos veo un punto por encima pero bueno no sé cómo lo veis vosotros también sé que bueno Sergi estaba para volver ya esta jornada pero no llegó a jugar no sé si llega para este ¿cómo tenéis vosotros el equipo ahora? Pues mira lo de Sergi yo creo que sí va a jugar de hecho este fin de semana estuvo calentando y en el último momento se sentó y al final no no sé si es que notó un poco o simplemente el entrenador le dijo calienta siéntete un poco aunque no vayas a jugar siéntete un poco otra vez dentro de la rueda del equipo no sé exactamente el motivo pero bueno de alta sí que llegó a estar o sea que en principio va a estar al 100% y quitando la baja de Sergi no tenemos ninguna baja más y a nivel de cómo está la plantilla pues no lo sé si me hablaras antes del parón te diría que antes del parón de la copa y todo estábamos como una locomotora el equipo funcionaba increíble y ahora pues no sé cada día falla uno de cada partido podría decirte dos o tres que han estado mal y del siguiente no serían los mismos y del siguiente tampoco serían los mismos entonces es un poco incógnita a mí me gusta mucho aparte de Hab por mencionar así un poco Nakic lo está haciendo muy bien está teniendo un porcentaje un afecto en el triple fantástico Momirov defiende yo creo que se habla poco de lo bien que defiende Momirov aparte de que es un tío que cuando está enchufado pues hace el partido de de la virgen etcétera y después Sergi García yo creo que lo tenemos un poquito bajo de ánimos él se siente muy culpable del partido del Betis y yo creo que lo lleva arrastrando tres jornadas y conociéndolo a él personalmente y sabiendo de su carácter yo creo que el derby va a ser el día que él quiera decir pues mira esto ya se acabó ya se superó pero bueno no sabemos si pasará o no entonces con bastantes dudas tenemos un montón de jugadores que por decirlo así en su prime de esta temporada si están todos en su condición óptima te diría que que es una barbaridad pero parece que por lo que sea a lo largo del año parece que nunca se llegan a conjugar todos a la vez que siempre tiene o aparecen unos o aparecen otros o otros así estamos más o menos bueno pues yo mira que me cae bien lo hablábamos en la ida que me cae bien Sergio García y me parece un jugón pero por mí que se recupere para la semana que viene anímicamente y en este que nos deje un poco en paz porque sí que me parece un tío que nos puede hacer daño que a lo mejor es un poco viendo así el partido contra Tenerife repetido y tal así que tuvimos problemas al uno saliendo Besterman pues un poco está un poco fuera de dinámica parece y luego es verdad que yo creo que Zurbrigen pues hizo mucho daño allí esperemos que aquí pueda volver a hacer un partido clave porque de hecho bueno pues hablando con él la semana pasada justo él sí dio a entender como que él entendía lo que era un derbi ya no es el primero que juega en Sar es un tío argentino que yo creo que al final sabe lo que significan los partidos diferenciales y si no se pasa de revoluciones como le pasaba el año pasado yo creo que puede ser un tío que marque alguna diferencia en este partido y luego pues no sé un poco el tema de la afición del breo pues sabemos eso de las 250 entradas que se dieron en principio bueno pues suponemos que el acuerdo entre clubes lo que dio el breo para nosotros lo mismo para vosotros y luego pues no sé si por allí eso se comenta si habéis conseguido más entradas de las que sobraban se han puesto 300 más a la venta no sé si se espera un desplazamiento masivo o más bien esos 250 no yo creo que habrá más gente para daros un dato las entradas salieron un lunes a las 4 de la tarde las 250 y a las 4 y 3 minutos no quedaban entradas hostia o sea que en 3 minutos se acabaron las 250 literalmente 3 minutos no es por tirar mental porque yo las cogí y doy gracias por haberlas conseguido pero yo creo que habrá más gente que las compre pues por la página web por estas que habéis dicho que salen a mayores etcétera o gente que incluso a lo mejor pase el día en Santiago y después lo vea en un bar por hacer un poco de tiempo albreo siempre le ha gustado viajar somos una afición muy viajera nos metemos kilómetros para todos los lados para ir a Santiago que está a una hora pues como para no hacerlo así que yo creo que seremos bastante más de 250 diría yo lo que se si pones ahora a otra grada yo creo que aún la llenamos a lo tanto o sea que lo que se pueda y más y venís organizados o un poco cada uno por vuestra cuenta bueno el tema de los buses en Lugo y estas cosas no por lo que sea no se suele gestionar el tema de buses y tal las conexiones también en la ciudad a nivel trenes infraestructuras también por lo que sea por parte de la Junta tampoco va muy bien entonces yo creo que cada uno por su cuenta sin duda porque si tenemos que depender del transporte público o privado en grupos mal irá cada uno con su coche algún bla bla car y alguna cosilla así yo creo bueno pues nada ya nosotros lo que habíamos dicho en la ida que encantados de tomarnos una cerveza con la gente que venga a Brevo contigo por supuesto Lugo o sea que ya sabes nos avisas si vas a venir a hacer previa nosotros allí estaremos desde un buen rato antes o sea que yo voy por la mañana para Santiago ya que esto hay que tomárselo con tal así que os escribo después de la charla y tal iremos hablando pero el sábado nos vemos que vamos con tiempo venga perfecto y nada nos das así tu porra para el sábado un resultado te mojas un más o menos sí brogan más uno a mí me gustan los partidos así apretados a mí me gusta sufrir con alguna prórroga o yo no directo porque ya viví varias prórrogas y tengo muy mal la espina de las prórrogas siempre nos sale tiene que ser la primera bueno pues nada vosotros chicos que os mojáis también obra bueno venga Simón vete tú que siempre voy yo primero obra más uno obra más uno la voy al espejo la voy al espejo yo voy sí obra más uno venga yo digo prórroga y obra más cuatro para dejarlo así obra sin el average bueno pues yo que era el más confiante y tal que dije que creo que estamos un puntito por encima voy a decir obra más doce vamos a hacer la de ellos de irnos todo el partido pero sin apretar el partido al final igual de no sufrir tanto que ya llevamos muchos este temporada joder que llevamos trece partidos resueltos en menos de cinco puntos hay que descansar un poco que luego se pasa mal y es mi cumpleaños después hay que ir tranquilos por lo menos porque si no o vamos muy sobresaltados o de muy mala leche perfecto un guardoclip por cierto va a salir en grandes bluffs ligandesa nada a nueva mufa a nueva mufa eso es y nada Joey mira ya que eres nuestro primer invitado externo al episodio del doce del podcast o sea increíble nunca pensamos que fuéramos ni a llegar al doce ni tardar tanto en invitar a alguien te vamos a meter en un pequeño problema y una pequeña dinámica para nuestros próximos invitados solemos cerrar los bloques del podcast con una canción así que te vamos a pedir que nos que nos recomiendes una canción vale y la ponéis al cierre la ponemos al cierre del bloque eso es ostras ostras pues os iba a decir es que iba a ser malo os iba a decir que pusieras el himno del brogan claro a ver si la posibilidad en spotify está pero no voy a ser tan malo voy a dejarlo en viva la vida de colplay venga perfecto pues nada que viva la vida y que viva el derby galego nos vemos el sábado Joey y nada chicos os dejamos con viva la vida de colplay un saludo Joey y a todos nuestros oyentes desde luego hoy un saludo gracias yes Bueno, y después de escuchar esta canción llena de energía, que esperemos que también nuestros jugadores el sábado salgan con ese plus de energía, vamos con lo que más nos llena de energía, precisamente, a nosotros, que es el RAJADOIRO. Bueno, me hace muchísima ilusión el rajadoiro de esta semana por varios motivos. El primero, Tenerife, equipazo, pero equipo que da mucha rabia ver jugar muchas veces, de lo fácil que juegan y de tíos que, dices tú, no serían tan buenos si no estuvieran en un engranaje tan perfecto como este, que si los sacas de la zona de confort los verías sufriendo como cerdos, y sobre todo porque traemos al probablemente segundo o tercer ente del ámbito obradoirista más hater, que es José. Así que, José, te voy a ceder el turno del rajadoiro de esta semana para que empieces tú. Adelante. La verdad es que llevo toda la semana deseando que llegue este momento. Y, bueno, me gustaría debutar contra un equipo tipo Murcia, con un Sadiel Rojas o algo así, pero bueno, eso será para otra ocasión. Bueno, Tenerife no se queda corto, no me caen bien los equipos de las islas, no ayuda que no se nos dan bien, aunque tengo que recordar que en Lev les ganamos de 40 en casa. Aunque bueno, decir también que me dan cierta envidia, envidia y rabia, porque un poco, repasando su trayectoria, un espejo en el que podíamos mirar. Buen proyecto. Sí, ellos ascendieron a Lev dos temporadas después que nosotros, si no recuerdo mal, la 12-13. Y es un equipo que, a veces, os escucho que habláis de la gente conformista, por decirlo de alguna manera, que con 11 victorias está pensando en no descender, cosa que me parece lamentable, por lo que he hecho para decir. Y, joa, pues ellos son en ese sentido un equipo en el que fijarse, ¿no? Creo que es en la 16-17 que ganan la Liga de Campeones, este año han jugado a la Copa, tienen un equipazo brutal, bueno, no solo han jugado a la Copa, sino que han llevado a la final. Y, bueno, pues en ese sentido, es un equipo que, viniendo desde la base, creo que tiene incluso menos, tiene menos masa salarial, salarial no, perdón, pero menos masa de aficionados que nosotros. Y, aún así, es un equipo que ha conseguido consolidarse, crecer año a año. Y, bueno, pues eso, un espejo en el que mirarse. A mí, particularmente, no me caen bien, pero en ese sentido sí que, bueno, pues sí que creo que es un, bueno, un ejemplo a seguir. Bueno, ¿y quién es el no ejemplo a seguir dentro de su plantilla? Pues, la verdad es que tenía dos dudas, pero me voy a decantar por Sermadini, porque es un jugador que me da muchísima raza, o sea, tiene una chepa tremenda, lo primero. Y es algo que, sí, o sea, es decir, es un tío que tiene, creo que, 33 años o algo así. A mí me lleva pareciendo que tiene 33 años desde que está en Zaragoza, en el 2013 o por ahí. O sea, y luego, aparte, es un tío que me da muchísima rabia que no le ves una gran aptitud de entrada para jugar el baloncesto, pero así, sin hacer nada, de repente, ves y se casca algo así como 20 de valoración, ¿no? Que no sé si fue incluso el jugador más valorado del partido. Y, además, siempre con la misma jugada, que es que te recibe en el poste bajo, entra desde el lado derecho de la canasta hacia adentro y te saca la falta. No sabes cómo, pero siempre te la saca. Y la verdad es que me encantaría tenerlo en mi equipo, pero no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar. Yo ahí, añadir, si me permites, José, que corre arrastrando los pies. Sí, sí, sí. Simón, que es nuestro podólogo de confianza, se tiró todo el partido viéndole los pies a Sermadini diciendo que es rabia. Levanta los pies. No, no, voy a estudiar podología por su culpa, para poder criticarlo con conocimiento. Yo sí que es verdad que tengo el primer recuerdo que tengo de Sermadini, creo que es aquí, yo creo que era contra Zaragoza, ya no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de verlo y yo de aquellas no lo controlaba y yo creo que se había hecho un partidazo tremendo, pero lo que me había llamado la atención fue que el tío se había cascado, yo creo que un 10 de 10 o un 12 de 12 en tiros libres, tirarlo así. Sí, con esa mecánica tan extraña que dices tú, va plano, eres un pivot a priori tosco, ya moviéndote, no deberías tener unos porcentajes como los que tiene que parece el mejor escolta tirando. Y es increíble, que es verdad que aquí, el otro día, curiosamente falla 3, pero es rarísimo porque estaba un 85, 87% de tiros libres y ese día había dicho, además lo estaba viendo con mi padre y digo, es que no lo mete ni de coña, este fue casualidad y había metido 10 o 12 y yo, me quiero matar, o sea, terrible. Es que es asqueroso, o sea, solo le falta ser francés. Igual le dan la nacionalidad. Simón, ¿tu rajadoiro de hoy? Vale, yo, como dijimos en las primeras bases del rajadoiro, que hablamos de jugador o persona del staff técnico, aunque después hagamos una clasificación aparte para entrenadores, yo es que no puedo no decir a Bidorek. Es que no lo soporto, ¿no? Me parece un idiota. Estuvo todo el partido rosmando, como un rezo mental, no le salió ninguna técnica, lo cual me parece lamentable. Tenía cosas al lado diciendo, ¡tá, amiga! Y aún así tiene voz, no lo dijo suficientes veces, por eso no se la sacaron. En serio, no lo tolero. Y el día ya, o sea, nunca me cayó bien, pero el día cuando jugaron contra el Madrid, cuando dijo lo de, estaba sin jugar, sin Sermadini y sin Marcelinho, y dijo, no, estabas jugando con los mejores jugadores que tenemos. ¡Cállate, idiota! ¿Se te quedó grabado eso? ¿Por qué te jodió el supermanager? Sí, sí, sí. Es que me parece tan de subnormal ese comentario. Es en plan, ¿tirar un partido a la borda por una competición de mierda? No, hombre. Voy a haberle ganado al Madrid un partido. Que me parece muy bien que no quieran jugar la ACB en serio y adulterar la competición por otra. Vale, haz lo que quieras, pero, tío, no sé. Sí, no lo digas eso. Aparte, sé sincero y di, pues no los puse porque quiero reservarlos para esta ocasión que no le importa a nadie. Para ganar de 80 a un equipo japonés, como pasó dos días después. Claro, en plan, dilo, di que los estás reservando porque te parece que es un partido muy complicado contra el Madrid que puto pecho de frío y que crees que vas a perder o que juegues con el Madrid ni huertas y que por eso los reservas. Y avisa antes, no le jodas el supermanager a la gente. Otra más. Y a los aficionados de Tenerife. Que yo tenía al Chefas en el supermanager. Ya te lo quitaste, ¿no? No, lo tengo aún, creo. Bueno, ¿David? Bueno, como es bien sabido en este podcast, yo tengo un problema con la gente que va cumpliendo años y sigue haciendo lo mismo a muy alto nivel. Entonces, Marcelinho Huertas, retírate ya, por favor. Hombre, no. Retírate. Tienes casi 40 tacos. Haz otra cosa con tu vida, que no sé hacer el puto picanrol ese de mierda que haces. Entonces, es que además hubo una temporada que no tenía pelo y ahora creo que vuelve a tener medio pelo. Es que no puedo, no puedo con él, no puedo con él. Además, ese tiro a una pierna que tiene, no sé, es un tío que técnicamente me parece, no sé, me da muchísima rabia. Y tiene 40 tacos y sigue jugando increíble. Increíble. Entonces, es un tío que me encantaría que se viniese el año que viene a jugar a la obra 25 minutos. O sea, lo pondría a jugar de base titular porque es una locura como juega y me da mucha, mucha, mucha rabia. En Sar, escuche, no voy a decir de quién cambiaría a Marcelinho Huertas por esos tres bases. Sí, firmo ya. Ojo. No, por Phil no, por Phil no. Yo por Canchero no cambia nadie, yo por Zubriken no. Bueno, vamos a decir que Phil es escolta y entonces... Sí, a ver, Phil, pero juega de uno muchísimo. Pero alguien cambia un año de contrato de Besterman por un mes de Marcelinho. Sí. Ahora, 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 ahora mismo sí. Bueno, ahí está, a ver, estamos hablando de un superclase, es evidente. David, a mí lo que más rabia me da de Marcelinho es lo bueno que es, pero no me parece hateable. O sea, ojalá, ojalá más jugadores así. No desacredites a mi hate, a mi rajadoiro. Ojalá más jugadores y a Manvelo. Quiero ganar la votación, aunque sé que Simón me lo pone muy difícil porque obligarnos a poner a un entrenador en la votación, buf, en fin. Adulterando la competición tú, como Chus Vidorreta en la CB. Claro, yo es que pensé que el entrenador iba después, que también va a tener de lo suyo. Después, el entrenador va después también. Bueno, y yo voy a ir, pues, a lo que para mí era evidente. Quiero decir, ya comenté la rabia que me hizo partido un poco antes. Frank Guerra, salido directamente de prisión, con esos tatuajes, evidentemente. Tío tosco donde lo haya. Que dices, solo sabes hacer lo que hay continuación y hacer alíos. Ese es tu base. Pero no, has aprendido, ha pasado. Pero un pase, además, en plan, estoy en la bombilla y de repente te doy un pase, que es un melón que bota en el suelo y hasta lo coges tú aquí arriba. ¿Por qué? Contra defensas que están en la berza, como estábamos nosotros otro día. Porque si no, te las cazan todas. Es un tío súper limitado que está valiendo como suplente de Sermalini porque Sermalini tiene que cuidarse la espalda para que no se acabe de destruir la chepa. Pero es por lo único por lo que está allí. Por eso y porque es cupo, obviamente. Pero bueno, me parece un tío... Que tiene un carácter de mierda, que tiene poquísima calidad y que está ahí, por lo que hablábamos antes. Está en un engranaje perfecto donde sabe hacer dos cosas bien. En fin, lo sacas de ahí y es un tío de led. Y me da muchísima rabia. Así que nada. Era mi otra duda junto con el chepas. Bueno, pues nada. Puestos a nuestro rajadoiro de jugadores interiores, vamos allá. Simón, ya no te vamos a dejar turno de palabra aquí. David, ¿te importa hacerle un copy-past de lo que dije antes y ponerlo otra vez? Me gustaría que esto andase por duplicado. De hecho, lo dejaría en bucle y solo dejaría eso en el capítulo entero, ¿sabes? Un turradoiro especial anti-Chus Vidorreta. Bueno, para cerrar ya la opinión de Simón, es verdad que estamos haciendo esto. Simón, ¿en qué top pones a Vidorreta? Eso quiere decir, ¿me refrescáis qué entrenadores llevamos? No. Ninguno por delante de Vidorreta. Es decir... Creo que no, ¿eh? No, no, no. Después viene... Mira, Lakovic, Ayito... Eh... Chus Mateo fuera de la lista. Chus Mateo por FIFI-SAT. Chus Mateo no está. Y ya, yo creo, ¿no? No, queda uno. No sé, tuvimos otro partido ahí. Igual, ninguno. O sea, no te acuerdas. Eh... Manresa... No fue todavía. No, no. No estaría muy arriba. No hicimos un rajadoiro. Vale. Pues... Entonces, de momento, va líder. Y tírate una estimación de aquí a final de temporada. Segundo o tercero. Uf... ¿A quién le tienes reservado el oro? Bueno, yo creo que está clarísimo. Vamos. ¿David? Eh... Este tío me da mucha rabia. Solo cómo habla. Ya directamente. Me pone muy nervioso. Eh... Cómo se comunica. Eh... Cómo habla. Eh... No lo aguanta. No lo aguanta. Eh... Y luego me pareció algo como muy desobrado que en la rueda de prensa dice... No sé si es en la rueda de prensa o después del partido, los dos minutos esos que comentáis de la afición y tal. Me parece bien. Me parece bien. Pero tío, has ganado de 20. Cállate. ¿Sabes? No digas nada. A mí me parece una sobrada de... Bueno, sí, la afición muy bien, pero el equipo una mierda. ¿Sabes? Le hemos metido de 20. Entonces, cállate la boca, tío. Va por mi top 1 y top 1 y 1 y 2. Hay otros dos entrenadores que odio muchísimo. Que ya nos dirá. Que ya os diré. Entonces, por eso lo voy a mantener en un top 3. Es que son los dos que estoy pensando yo, seguro. Sí, claro. El 1 seguro, yo os lo digo. Y el 2 también. El 2, yo creo que estamos pensando en el mismo. ¿Jose? Creo que sé por dónde vais. Eh... Coincido. El 1 está claro. Bueno, sí. Coincido totalmente con Vidorreta. O sea, es que me da asco hasta su gomina. Porque sí, porque si no tienes casi pero no te puedes poner gomina. Vamos a ver. O sea, o te rapas o... Bueno, no sé. No me parece respetable. Nada, aparte, en general, bueno, lo que comentaba Simón de las declaraciones que hace a veces, que te fastidia el supermanager ahí a última hora... O sea, bueno, no me cae bien. Y luego tengo que decir también que tenía un entrenador ayudante. No sé exactamente quién es, que estaba sentado a su... No justo a su izquierda, pero otra silla más a su izquierda. Que no paró de levantarse. Supongo que Vidorreta está un poquito mayor y le cuesta más. Pero bueno, está en el top 3 de la liga muy fácilmente. O sea, muy fácilmente. Bueno, yo un poco lo que decía David iba a decir que incluso... Habiendo felicitado a la afición de la obra por ese gesto, que es verdad que es atípico... Incluso con eso lo tengo en un nivel muy elevado de hate porque son muchos años y es muchas declaraciones fuera de contexto. Y sobre todo, lo que más rabia me dio, pese a ganar el partido fácil, pides dos instant replays que no me he ganado. Bueno. Pero no, pero es que ni siquiera es eso. Ni me acordé de eso ya. Haces dos instant replays que no me he ganado, pero encima te la suda tanto y te sobras tanto que ni siquiera llamas a tus jugadores para darles una instrucción. Ves, a Moncho aprovechando el instant replay de los otros para intentar hablar con otros jugadores y ellos cada uno mirando a las putas musarañas. Y Vidorreta diciendo, ah, pues lo pedí mal, ¿eh? Vaya, bueno. Bueno, es el mejor instant replay que hemos podido pedir en este partido. Un poco asustido. Yo lo voy a colocar pues un poco como está Tenerife. Entre los cuatro... O sea, se va a llevar cabeza de serie para el playoff, seguro. No sé si... O sea, va a estar entre el dos y el cuatro porque el uno tiene un hueco en mi corazón muy guardado. Y luego que Chus Mateo, como es un gente etéreo y puede ser tanto el uno como el 18, porque no me acuerdo, pues ahí está, de comodín. Así que nada, finalizado esta semana de Rajadoiro... Vamos allá con las pinceladas de nuestra comunidad que nos han hecho preguntas en este caso muy directas y que os las voy a preguntar prácticamente de si no y un par de líneas de explicación, chicos. Así que nos dicen, ¿por qué no jugamos con Magnai al 4? Yo creo que es un tío que viene con un 5 claro y es en lo que sabe jugar. No puedes meter... Igual al principio de temporada si se le podría haber adaptado a jugar en el 4, pero ahora no. El tío sabe jugar de 5, pone de 5 y que coja rebotes. Punto. Dos líneas de explicación. Sí. ¿Ventiradas? ¿Alguien que quiera añadir algo más? Sí, bueno, nada, yo decir que no lo veo tampoco, salvo en algún momento puntual para defender algún 4 del otro equipo. Si se dan las circunstancias por movilidad, porque no se está haciendo en destrozo o lo que sea, veo más a Blasevic de 4 que a Magnai, sobre todo por los recursos ofensivos que tiene. Sí, es verdad que Blasevic, yo creo que está, bueno, obviamente jugando de 5, pero incluso a la media distancia, 3-4 metros, sí que se anima con cualquier tirito, pero no lo veo jugando de 4 porque a 5-6 metros no lo hemos visto tirar. Y eso al final es una cosa que limita mucho de jugar abierto. Y a Moncho le gusta mucho el 4 abierto, como ya vemos. Supongo que la pregunta de nuestro oyente va un poco, visto que el día que Vicedo no está ofensivamente, Suárez no está haciendo selección de tiro mal, aunque el otro día mete un triple, pero es uno de 4. Pero sobre todo es la precipitación, que se está viendo que a veces está seleccionando mal los tiros. Y supongo que es buscar un poco a alguien que pueda ocupar ese lugar, porque Tomás pierde mucha ventaja al 4, como vimos en este partido. Pero bueno, yo tampoco lo veo, y sobre todo comentando lo que decíamos, de que es un tío que aporta mucho en el rebote, en la intimidación, no tiene sentido moverlo a falta de los partidos que hay, para mi gusto. Aunque pudiera ser una configuración alternativa, lo que decía, si hubiera empezado la temporada así, para X quintetos rivales, ya de hoy no es algo planteable. Simón, ¿algo que quieres añadir? Todo dicho, sí. ¿Sigue Mucle con Vidorresa, Simón? Está en su cabeza. No, sí, a ver, más de lo mismo. Vale. No, más de lo mismo, sí. Creo que lo que decía David tenía mucha razón, que quizá era algo que había que plantearse con un jugador de 3 a principio de temporada, y ya ir con las ideas desde el principio y no de hacer ahora, a falta de dos meses para terminar la liga, con un jugador que siempre fue un 5. Y respecto a lo del 4, si es mejor 4 Blasevich o podría ser mejor 4 Magnite, yo tengo muchas dudas, porque si es cierto que el tiro exterior exterior tiene mejor tiro Magnite, pero por otra parte, tiro de media distancia, parece que se anima más Blasevich. Entonces, sí que a Moncho, como dice Carlos, le gustan mucho los 4 abiertos. No sé, no sabía. No sabía. Al principio, antes de ver a Magnite, tenía claro que prefería que era más fácil un 4 Blasevich, pero ahora mismo no me atrevería a decir que prefiero. ¿Quieres que te haga daño, mucho daño, con una frase que acabas de preguntar así de, bueno, creo que esto habría que valorarlo a principio de temporada, un 5 que pudiese jugar como 4, como configuración, no sé si te suena un tal Dragon Bender. No sé quién hablas. Ya nos hemos olvidado de él, porque... Es mejor olvidarse, quitarse la cabeza. No sabemos quién es Dragon Bender. No vamos a hacer cábalas de dónde estaríamos con Dragon Bender. Uf, no conozco este. Lo bueno que tiene Bender es que en las notas de final de temporada va a seguir con muy buena nota. Sí. No, yo le voy a poner un 1. Es verdad que estuvo muy desaparecido en la segunda vuelta. Yo voy a tener en cuenta, como el cómputo total del jugador, las características de su rodilla. Malas. Bueno. Venga, vamos allá con... La otra pregunta... Lo siento, Dragon, pero... Simón, ya que aquí dijiste más de lo mismo, esta vez no te vamos a dar la oportunidad. Vale, a ver. Nos preguntan si en la venta de entradas generales para el partido contra el Breo debería haber preferencia para los socios que quieran conseguir, es decir, alguien que le pueda preguntar al socio, o si ves bien que se abran al público general. Me imagino que va un poco en cuestión de que luego, cuando fuimos, no hubo opción de que se sacara ninguna entrada. Es verdad que es un pabellón ligeramente más pequeño y no sé si fue por abonados, por número de abonados, o si tuvieron ellos preferencia para sacar alguna entrada más. No lo sé. Pero, ¿cómo verías aquí que las entradas fueran, primero, para, obviamente, los abonados que ya tienen su entrada, luego, para los 250 aficionados del Breo, con los que tienes el convenio, y luego, las otras que saques, darle preferencia, pues, a lo mejor, dos o tres días a los abonados que quieran sacar de entradas para otra gente, entiéndase, otra gente que pueda, el abonado decidir, tanto que sea aficionado o ocasionado o gladiabilista, alguien que quiera llevar, o bien, si alguien tiene amigo pero ganista, que le quiera conseguir. ¿Cómo lo ves? Uf. Me estaba convenciendo la idea hasta que dijiste amigo pero ganista que le quiera conseguir. Ahí ya se me torció un poco el mal. Arroba Pablo Vaquilla. Ay, Pablito. No, a ver, yo creo que sí que es cierto que está bien que en estos partidos importantes tengan ciertas ventajas las personas que pagan un abono. Y poder traer a tu amigo que viene mucho a logra o algo así, a mí me parece algo guay. Que gente igual más externa, que realmente era un poco más igual al baloncesto, y dice, guay, el derby, guay, me mola, pero no van a animar ni a meterse en el partido como nos vamos a meter nosotros y nuestros amigos, porque nos metemos en el medio, al final no pueden no volverse locos. Entonces yo casi lo vería bien, el hecho de que se reservaran unas pocas entradas para socios. Sí, yo también me guardaría un periodo ahí de un par de días, ¿no? Igual, pues no sé cómo, pero, pues por ejemplo, una entrada por abonado a un precio reducido, porque creo que va a haber muchísima gente del Breo que venga, más allá de las entradas que le haya podido vender el club. Y bueno, pues sí que hubiese hecho esto, la verdad, esta iniciativa. Además, también es una forma de fidelizar a los abonados para la temporada que viene, ¿no? Sí. Sí, punto. Oye, hoy estás de... Sí, sí, está hoy... Donde pone el ojo pone la flecha, David, ¿eh? Lo bueno si no es... Nada, yo creo que estoy de acuerdo por experiencias de otros años, que es verdad que... Y eso que este año estamos teniendo una asistencia muy buena. De hecho, lo comentábamos, el partido contra Tenerife. Funcionaron muy bien las iniciativas del club, de tanto la donación de sangre, comida de pañales, como, bueno, todo lo que se está haciendo ahora desde el momento de marketing, se está transformando en la pista en un ambiente muy bono en SAR. Y incluso con eso, yo también tengo un poco el temor de que mucha gente de Lugo haya cogido entrada y por ahí va un poco, pues, relacionado con el tema de los bongos, vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos para que se note que somos locales en un derbi. Es decir, preparados para que lunes y martes de la semana que viene no hay voz. O sea, que empezando en pediros los días o que os puedan echar del trabajo si vuestro trabajo depende de vuestra voz. Bueno, mira, igual no nos vino mala charanga. Pues es verdad, venimos descansados. No hay mal que por bien no venga al final. Bueno, pues nada. Y vamos allá con la sección favorita de nuestros oyentes que se quieren desconectar. Es verdad, porque se ven claramente las estadísticas que de repente empezamos esto y hace ¡fum! Pero bueno. Vale, hay gente que no tiene hobbies. Es decir, un poco Dani Guiza, cuando le preguntan por su actor al tenis y película favorita, torrente, torrente, y la pescadera que gritan torrente, pues claro, hay gente que no le gusta la música. Pero nosotros somos muy fans y vamos allá con nuestro music doido. Y hoy os quiero traer una pregunta que probablemente a muchos os recordará a momentos pasados y sobre todo a vuestro click musical. Y es, ¿cuáles fueron las primeras bandas o artistas que os hicieron dar ese click desde que eres pequeño barra adolescente a escuchar el prototipo de música, entre comillas, buena, porque ya cada uno coge su camino, pero lo que todos consideramos ya música de cuando eres maduro, para que os diera ese click de cambiar. Es decir, que tú dejes de escuchar lo que pone cualquier radio o lo que te meten comercialmente a tener tu propio criterio. ¿David? Bueno, la mía es clara. Yo creo que ya cuando hablamos de los conciertos y os dije que con 15 años o así fui a ver a los Artic Monkeys en Vigo, yo creo que uno de los grupos que me hizo click, pues mi amigo Rafa, muy fan del Obradoiro, con el que estuve este fin de semana, de hecho, me regaló el primer disco porque él era muy fan. Y yo, ¿qué coño es esto? Un CD, un CD. De aquellas no había vinilos. Bueno, a ver si que había. A ver si que había, pero no se compraban. No había la cantidad que hay ahora. No era mainstream. No era mainstream, exacto. Y yo creo que Artic Monkeys fue uno. Y luego yo empecé escuchando mucha música un poco más punky, antes de moverme a lo que escucho más ahora, que podría ser indie o como queráis llamarlo y tal, aunque escuche un poco de todo. Entonces, grupos como Zoom 41, Blink 182, Offspring... Tienes unos huevos. Dice todos los puñeteros días en esta sección, Florence plus The Machine, y te dice Blink 182. Es un sinvergüenza. One hundred eighty-two queda fatal, tío. Yo de ahí te dice Zoom 41 y Blink 182. Ah, tabar, por cierto. Pues esos grupos creo que fueron un poco los que me marcaron. Escuchaba mucho de ese rollo. Luego ya fui hacia algo un poco más tranquilo, cuando se me bajaron las hormonas. Y bueno, y los primeros años de Novedades Carmiña también. que ahí estaban con su... Yo no uso condón y ensalada de hostias y demás. ¡Guarro! Yo recuerdo a David en un concierto primigenio de Novedades Carmiña con cien personas y tremendos pocos en un sitio con mucho polvo, donde básicamente éramos David y sus amigos, mis amigos y yo, y los de Novedades. Sí. O sea, así, simple. Y personas. Bueno, bien, ¿eh? Muy bien. Y ensalada de hostias. Ganitas. Sí. Pues ahí va, mis grupos así que marcaron. ¿Timo? Vale. Pues yo voy a decir, aquí voy a nombrar a mi padre y un poco la música que me hacía escuchar mi padre en cintas, en el coche, que es creo que donde nació un poco mi... Cuando dije... Cuando... La primera vez que me planteé la música que me gusta no es la música de ahora, es la que escucha mi padre, ¿no? Y en esto quiero meter grupos como América, como el último de la fila, que era el que tenía antes Manolo García, hostia, Pink Floyd, por supuesto, Dar Strait, bueno, un poco esa música maravillosa y ahí un poco fue donde me empecé a meter un poco ese rollo. Luego ya hablando un poco más del estilo que en el que se mete David, de música más pop rock indie, porque al final es muy difícil de definir tantos grupos como... Bueno, esos puntos, yo casi me iría a Strokes, que en mi adolescencia me marcaron mucho de Strokes, y un poco antes, en mi adolescencia, que lo dije antes a modo broma, pero sí que lo escuchaba, a Green Day. Bueno, ¿Jose? Ahora que he mencionado a Simón lo de los discos en el coche, no me gustaba nada, pero yo recuerdo que mi padre ponía Café Quijano. ¡No! Menos mal que no me quedo por ahí. Chiste robado, pero dicen que del jacuzzi de Café Quijano salió el Zika. Pues igual. Bueno, ahora fuera coñas. Yo el primer recuerdo así que tengo un poco, y pues que me puse a escuchar más que nada por la curiosidad que me generó en el momento, ¿no? Porque yo creo que tenía ocho años o así, que me acuerdo que habían venido los rolling al Monte Dogozo. Yo lamentablemente no fui. Y me dejaron en casa porque fueron mis padres. Y, claro, pues me empezó a entrar un poco por ahí de curiosidad por los rolling, empecé a escuchar y, bueno, pues ahí a entrar un poquillo en el mundo de la música de más calidad, ¿no? Pero bueno, luego un poco, ahora que David hablaba de los inicios de Nueva Descarmiñas, ¡buf! Súper a toque con eso. Súper fan. O sea... Comercio local. Total. Aquí apostamos por el comercio local a la muerte. Qué pena que nos siga. Novedades. Grupazo. Bueno, a ver Carlangas, que hace ahora, también seguidor de Logra. Así que nada, un saludo desde aquí a Carlangas. Y yo creo que todo picheleiro de bien en su momento tuvo que disfrutar mucho con la trayectoria de Nueva Descarmiñas. O sea que, nada, a seguir cantando y bailando sus temazos cuando los pongamos en alguna churrascada o suenen en algún local. Y, bueno, yo un poco lo que decís del coche y los discos, yo creo que eso es muy de padres que nos han enseñado bien. Yo sí que es verdad que puedo decir que en mi coche pues escuchaba un poco de todo, pero todo muy influenciado pues eso, los 80. Mis padres, el pop rock español de los 80 sonó mucho, pero desde todos los palos. Es decir, lo que decía Simón del último de la fila, Siniestro Total, que al final es nuestro comercio local, a mí Siniestro. Fue un grupo que me gustó mucho y experimenté mucho en la adolescencia, o sea, que de los que me marcaron. Y luego, decir que Rem y Mana eran dos discos que sonaban compulsivamente en la actualidad. Es verdad, me olvidé de Mana y me olvidé de otro grupo que algo también me sigue gustando hoy en día que es Santana. Santana es increíble. Tiene cosas increíbles, Santana. También lo tenía, tenía varios discos en casa también. Mira, un poco en lo que hablábamos el otro día, guitarristas que tienen un sonido muy característico, Santana es... Sí, aparte hace versiones que tienen el toque Santana. Sí, sabes que es él. Y luego, bueno, pues aparte de eso, lo que viene siendo el click, tal cual, yo te diría que experimentado por mí mismo, yo me gustaba la música mucho desde pequeño, supongo que por mis padres y sí que también me ponían Dire Straits, los Beatles y todo esto. A mí Jero Sumarín con cuatro años me parecía increíble, supongo que por los sonidos de... Pues me gustaba mucho, pero luego cuando escuchabas la radio yo empecé a cogerle gusto a... Pues aquí, un momento ridículo de la vida, pero cuando escuchabas la lista de los 40 principales y sonaba alguna canción que te gustaba, que en mi caso, de lo más pop que podía entrar ahí, o sea, de las canciones pop de los grupos buenos, serían U2 y Red Hot, que a mí me llamaba mucho la atención con 11 o 12 años y me alegraba la hostia cuando subían en la lista. O sea, ese era yo competitivo desde el día uno queriendo que las canciones que no me parecían deplorables subiesen. Y luego, un poco más en el estilo punk rock que dice David, yo también me sumé mucho a Sam y a Blink, pero tengo que decir que antes me hizo click y fue lo primero que escuché yo un poco por mi cuenta Linkin Park, que para mí un disco... O sea, el disco de Meteora me parece un antes y un después en mi escucha musical y luego yo escuché un poco el camino un poco más oscuro que tú fuiste quizás más hacia el indie y yo me fui un poco más hacia el camino Billy Talent, coqueteando un poco con el... Yo también escuchaba Billy Talent. Cuidado. Yo quise tocar un poco el camino más oscuro y bueno, la verdad es que son de estas cosas que me alegra escuchar años después porque me trasladan a un momento pasado donde forjaste tu camino, entre comillas. Y la duda que me surge ahora es nosotros, sí, nos hemos visto marcados por la música de nuestros padres a la vez que esas bandas flupetaban en ese momento. O sea, Linkin Park, Sam, Green Day, Strokes, Arctic... ¿Qué hacen ahora? ¿Dónde rompen los niños hoy en día? Espera, bueno, a raíz de esto voy a decir que este fin de semana antes del breo voy a ir con mi padre a cumplir un sueño que es ir a ver a Roger Waters este viernes aquí en Madrid. Y eso que lo habéis comentado Pink Floyd y demás que para mí también... Pink Floyd y Jethro Tull para mí marcaron también una época pues son los grupos favoritos de mi padre. Jethro Tull me flipa. Y nada, ya os contaré qué tal el concierto el viernes. ¿Dónde rompen los niños? Pues yo qué sé, ahora. Yo creo que, no sé, ya no escuchan música, solo ven TikTok. Es que iba a decir yo que iba un poco por ahí. Yo creo que aparte de cuando ya tienen cierta edad y empiezan a salir de fiesta que obviamente la discoteca, que es lo que te pongas en la discoteca marca mucho la musión quizá que escuches por donde salgas. Va un poco el tema de redes sociales. Los artistas que van a ser publicitando en las redes sociales, la gente que hace temas con Bizarrap, véase Quevedo, Duki y estos artistas nuevos que ganan mucho peso por ahí porque son gente joven que sabe utilizar muy bien las redes sociales, promocionarse muy bien las redes sociales y es donde entra más fácil a la gente joven. Y por los festivales, yo creo que también se dejan llevar mucho que ahora tienen cartelas así muy rollo comercial y yo creo que eso es lo que vende hoy en día básicamente y es normal. En los comerciales, o sea en los comerciales, perdón, en los festivales me está llamando la atención que está habiendo como una vueltita en que ahora empiezan a aparecer en festivales grupos BASM Clan o grupos de... Sí, pero no es el caso. No, pero está empezando y como que hay más, no sé, me está llamando la atención, para bien. Bueno, si decís que los chavales de hoy en día no consumen música y solo ven TikTok, al final TikTok te va a poner, ni siquiera se sabe en la canción, se sabrán los 20 segundos repetitivos que te mete en la cabeza esa melodía y tampoco te van a consumir igual por un festival. Y luego, ¿qué es eso? Hablábamos un poco del click, de romper, yo por lo menos, el mío sería con 13, 14, 15 años, que es una época en la que tú no vas solo a un festival, es decir, o vas con tu padre y ya tiene una cultura donde él te lleva a lo que a él le gusta o no tienes esa facilidad de con 13 años. A Melendi. A ver, es que decía lo de TikTok porque me sorprendió que vi un tuit de alguien que estaba haciendo como una lista de grupos indies y demás y eran como canciones de grupos indies o que se supone que son indies pero con más de 100 millones de reproducciones en Spotify o algo así, ¿no? Entonces salía como, no sé, que felicidades a los Arctic Monkeys que 505 de Favorite World Nightmare llega a 100 millones o no sé qué y le contesta a uno, eso fue gracias a que se hizo viral en TikTok. En plan, ¿qué coño, tío? O sea, esto sí que no me lo esperaba, ¿sabes? Bueno. Antiguamente se decía eso porque la canción era buena. Claro, eso es lo que pensé yo. Tampoco me sorprende viendo lo que ha hecho Shakira ahora, ¿no? Pues sí que puede ir por ahí la cosa. Yo te puedo decir que lo de 505 probablemente sea que nuestro amigo Fall se la puso en bucle porque es su canción de estar triste. Entonces, si tiene una mala racha, él ha llegado solo a 10 millones de reproducciones y sí, no es la primera vez que lo tienes que ver con un cubata en mano, solitario, triste, y sabes que está escuchando eso en los cascos, así que, nada, que le paguen los Arctic un cubata porque el pobre lo necesita. Y nada, yo creo que podemos ir dando por concluido el episodio de hoy, decir que espero veros a todos pronto en SAB, el sábado, muy pronto, o sea, hay que llegar y darle ánimos al equipo. Podemos hacer un hashtag y una convocatoria para hacer que efectivamente el obrabilismo se movilice porque me imagino que la gente que viene de Ebreo llegará con un poco de tiempo y quizás hasta se metan pronto para recibir al equipo. Y nada, espero, de verdad, ahora sí, después de este episodio 12, veros la semana que viene con 12 victorias y a por el derbi. Yo quería darle las gracias a José por venir hoy, por estar con nosotros, también a Joey, que amablemente estuvo con nosotros un ratito, así que nada, vamos a por la 12, chavales, y la semana que viene nos vemos contentos, espero. Agradeceros a vosotros, un auténtico placer como fan de Pecho 3 haber estado en este programa y el sábado pues a darlo todo, chavales, todo. En la línea de David, agradecer a Joey y a José, el mayor fan y a la vez la persona más criticada por Pecho 3, muchas gracias por haberos pasado por aquí y nada, nos vemos el sábado a las 6, a las 6 no, pero a las 8 con 12. Hasta luego, cracks. Adiós, cracks.